El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez recibió en el Hotel Internacional de Varadero a más de 100 hombres y mujeres de negocios del sector turístico de varias naciones del mundo que invierten en Cuba. Empresarios todos que participarán en la cuadragésima Feria Internacional de Turismo Fit Cuba 2022. En sus palabras de bienvenida, el jefe de Estado calificó este intercambio de muy importante pues desde hace más de dos años, debido a la pandemia, no se había podido desarrollar la feria. La otra razón de enorme significación tiene que ver mucho con ustedes y es la apuesta que ustedes han hecho por Cuba, la comprensión que han tenido de nuestra realidad, cómo han sabido resistir presiones y cómo juntos en todos estos años se ha forjado toda una relación que más que comercial, que más que económica, es también de amistad. De muchos de ustedes, en esos difíciles tiempos de COVID recibimos apoyo. Apoyo moral, aliento y también apoyo material porque muchos de ustedes nos suministraron insumos que fueron necesarios para realizar nuestra campaña masiva de vacunación. Por todas estas razones, una vez más, le damos el agradecimiento. Contamos con ustedes para seguir de manera mutua, con mutuo beneficio en nuestras relaciones, seguir desarrollando el turismo en Cuba. Según la agenda prevista, este martes en la mañana quedará inaugurada la Feria Internacional de Turismo, evento que se extenderá hasta el próximo sábado 7 de mayo en el balneario de Varadero. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.